Estrategia Uribista de Petro. Historia de Álvaro Porero Tascón para El Espectador. ¿Por qué se están lanzando los candidatos presidenciales de derecha con tanta anticipación a las elecciones? ¿Por qué la campaña para derrotar a Gustavo Petro que inició en las elecciones de 2018 continúa, salvo un paréntesis de pocos meses en los que los sectores clateristas buscaron mantener prebendas burocráticas mediante una coalición sin identidad programática? La oposición nunca estuvo interesada en hacer un acuerdo nacional con Petro, menos desde que concluyó que era fácil desprestigiarlo. El establecimiento político de centro-derecha que había gobernado Colombia sin interrupciones y que durante décadas se legitimó con una lucha antiguerellera no ha estado dispuesto a reconocer que la izquierda es una fuerza política durante la que deberá compartir el poder hacia adelante, y menos en cabeza de un exguerrillero. Pero hay otra razón práctica para el adelanto en la campaña presidencial en la derecha. Que una candidatura presidencial encubierta se adelantó, incubándose habilidosamente desde hace casi dos años, y por detectarla tan tarde les tomó ventaja a los candidatos de ese sector político. Casi todos los candidatos que hoy se lanzan presurosos contribuyeron ingenuamente a alimentar a su competencia haciéndole juego a la estrategia de los escándalos mediáticos. Sin darse cuenta que el ambiente de oposición en coro, ideologizada, personalista y prívola, dejaba a la vaca del antipeturismo en manos de quien podía ordeñarla con malicia estratégica, pragmatismo político y periodístico, y recursos económicos para usar las dos herramientas que mejor le funcionan hoy a la derecha en el mundo, el populismo y la propaganda. Donald Trump ha reconocido que no hubiera sido presidente sin la herramienta de Vox News, y la cadena ha reconocido que su crecimiento ha dependido de contar con actores para alimentar sus audiencias de pasión y amarillismo. Eso no es nuevo, la derecha trajo el populismo a principios del siglo copiando a Fujimori y construyó la hegemonía cultural uribista que sobrevive hoy. En las elecciones pasadas recurrió desesperadamente a un populismo burdo copiado de Trón en cabeza de Robo Hernández. El argumento para recurrir de nuevo al populismo será, que es la única manera de enfrentar al populismo de izquierda, y que sin Petro en el tarjetón es una carta de triunfo segura. Sin embargo, Petro puede romper la tendencia de aplicar una estrategia desequilibrante como la que utilizó Álvaro Uribe en 2018 para ganar. Sabiendo que un candidato populista de derecha habilitaba a uno de izquierda y que el centro político tenía como poner candidato en segunda vuelta y ganarle sobrado a cualquier contendor extremista de derecha o izquierda, puso su capital político detrás de un candidato antepopulista que atrajera votos de centro. Petro podría acusar a la derecha de irresponsabilidad por acudir a una candidatura populista sin experiencia y tratar de diluir la amenaza electoral fuerte desde el centro, presentando un candidato goberado, experimentado y de origen de centro, el formula con una petrista con credibilidad. Así le quitaría a la contienda el extremismo de izquierda que facilitaría los ataques desde el centro y excusaría los excesos de la derecha. Duque ganó juntando uribismo duro con centro suave.